Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No es caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada No importas tú Si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito No, 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 no